Hace 10 años, el 18 de marzo del 2008, en plena Semana Santa, un fuerte y sorpresivo ventarrón paralizó al área metropolitana de Monterrey. Era martes, entraba un sistema frontal a Nuevo León. Ese día, desde la mañana, vientos con rachas de más de 100 kilómetros por hora se dejaron sentir sin parar hasta horas de la noche. La visibilidad en la ciudad se redujo casi por completo debido al polvo que las ráfagas dispersaron en la atmósfera, elevando los niveles de contaminación rápidamente y obligando a decretar contingencia ambiental. Los incesantes vientos dejaron como saldo dos personas muertas y 14 lesionadas. La fuerza del aire de ese atípico 18 de marzo ocasionó cuantiosos daños, postes, anuncios espectaculares, señalamientos viales y árboles caídos, además de afectaciones en edificios, comercios y viviendas. Daños cuantificados en 260 millones de pesos, de acuerdo a datos del gobierno del estado de Nuevo León. El ventarrón dejó sin electricidad a casi la mitad de la zona conurbada. La luz volvió de manera paulatina en los siguientes días. Y por si fuera poco, el sector agrícola de Nuevo León reportó una pérdida de entre 5 y 20% de la cosecha de cítricos. Sí, ya 10 años de aquel 18 de marzo. ¿Y a ti, dónde te tocó el ventarrón? Para Informativo Nuevo León, David Fass.